Evangelio de hoy, lunes 15 de agosto, fiesta de la Asunción. Muy buenos días en este lunes, en esta fiesta, como la conocemos, el día de la fiesta de la Virgen, porque es la Asunción de María, es el triunfo del mismo Jesucristo a quien la Virgen María llevó en su seno, el que resucitando ha hecho posible que nosotros tengamos esa vida, y esa vida María, como nos dice la tradición, no podía, si no había conocido pecado, no podía pasar por la muerte. Por tanto, esa Asunta al cielo es llevada al cielo junto a su Hijo Jesucristo, junto al Padre, y así nosotros tenemos que celebrarlo. Y con este Evangelio, proclama mi alma la grandeza del Señor, el Poderoso ha hecho obras grandes, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, son frases que vamos escuchando, pero también esa otra frase de su prima Isabel, dichosa tú porque has creído, es lo bonito de María, la humildad, la sencillez, la mujer más grande entre todo el género humano, y que hable y que tenga esa actitud tan pequeña, tan humilde, tan sencilla, de ponerse siempre al servicio de los demás. Pues ojalá lo podamos celebrar con alegría, porque es nuestra Madre, es la victoria sobre la muerte también, y es el decirnos a nosotros lo que nos espera el día de mañana, estar junto a nuestra Madre, estar junto al Señor, pero antes hay que vivir aquí en la Tierra unos con otros con la misma actitud de la Virgen María. Buen día en el Señor.